Hola amigos, los saludamos nuevamente desde la casa de enlace del senador Cristóbal Arias Solís a través de la Comisión de Cultura y Sociedad en su serie Cine en Línea, el espacio breve para hablar sobre cine, sobre la cultura y la difusión del arte cinematográfico. ¿Qué es el director alemán? Del movimiento conocido como Nuevo Cine Alemán allá en los 70, que bueno, pues ya hace mucho tiempo de ello y que tuvo su boom, este movimiento, durante más de una década, ya que se dio a conocer, no solamente en su país de origen Alemania, sino en toda Europa y en toda América. Por el gran grupo de grandes directores que dio este nuevo cine alemán, porque aparte de Herzog tuvimos al gran Fassbinder, a Margaret von Trota, a Schröder, el del tambor de hojalata, una película que fue premiada en el festival de Cannes, en fin, hay una larga lista de cineastas de este movimiento que destacaron y aportaron una nueva visión, renovaron el cine alemán, el cine europeo, con sus temáticas, con sus estilos, lo más apartado de Hollywood de muchos de ellos. Para quienes están acostumbrados al cine de acción, al cine de balazos, de persecuciones, de carros, pues nada que ver. Es un cine totalmente opuesto. Dirán a lo mejor alguien que esté acostumbrado en este tipo de cine. Oh, qué películas tan aburridas. No, aquí lo importante es la visión, las historias, las temáticas, los modos de abordar esas temáticas, de cuestionar situaciones públicas, públicas, personales, humanas, en fin, un cine bastante completo, donde lo importante es la historia y la manera de abordar la historia cinematográficamente hablando. Bien, vamos a hablar de una película titulada Fitzcarraldo que fue filmada en el año de 1982 con una duración de 157 minutos y fue el país que la produjo Alemania, República Federal Alemana se llamaba en el nombre oficial, popularmente Alemania del Oeste en aquella época. Y es con la dirección de Werner Herzog, guión del mismo, música de Popol Vuh, un excelente grupo de aquel tiempo, de música progresiva. La fotografía de Tomás Mosh y el elenco cabezado por el legendario y mítico actor Klaus Kinski, además acompañado por la bellísima y el ícono del cine italiano Claudia Cardinale. Ya un poco madura, verdad, pero de muy buen ver todavía en esa película. Además de Paul Hitscher, Miguel Ángel Fuentes, José Leugoy y Grande Otelo. Y fue una coproducción de Alemania Federal con Perú. Y la productora Werner Herzog Film Production. Y bueno, el género en el que se le encasilla es aventura, drama, cinépico. Y se dice que está basada en hechos reales, así como en otra película a la que ya hicimos alusión en otro programa, la de Aguirre, la idea de Dios, que también estaba basada en personajes reales. Esta cinta también está parte, pero no quiere decir que sea la reproducción de esos hechos reales, literalmente hablando. Y pues la temática de esta cinta trata sobre Brian Fitzgerald, conocido como Fitzcarraldo, un excéntrico y megalómano, hombre de negocios, obsesionado con llevar la ópera a la selva de las masones, con llevar a los grandes divos de esa época, digamos, a principios del siglo pasado, a esos lugares recónditos, que esa es la obsesión que lo lleva a la ruina. De eso trata, un personaje desmesurado. Y genialmente protagonizado por Klaus Kisky, como ya lo mencionamos. Y ese personaje de Fitzcarraldo está obsesionado, como ya dijimos, con la ópera. Y bueno, pues se va perdiendo su fortuna en empresas, pues de repente absurdas, y que en lo económico, pues no le son redituables. Y entonces su último gran proyecto, gran obsesión, consiste en hacer un teatro de ópera, en un poblado peruano a orillas de las Amazonas. Pero para ello, tiene que conseguir el capital necesario, con el comercio del caucho, y su extravagante proyecto requiere sacar del río Amazonas un gran barco y transportarlo hasta la cima de un monte. Esa es, de ahí la locura del proyecto. Pero bueno, es mejor veamos la película, y realmente es un excelente filme, una actuación extraordinaria, como ya dijimos, de este legendario actor, Klaus Kisky. Y como dato adicional, ahí sale en un pequeño papel, el famoso Mike Jagger de los Rolling Stones. Digo, para quienes les gustan las curiosidades, pero más que nada, lo interesante, lo importante, es la temática de la película, y realmente los paisajes deslumbrantes. Tiene una fotografía excelente, maravillosa, esta película. En general, una película muy redonda, excelente. Se la recomendamos ampliamente, ojalá puedan verla. Hasta la próxima, y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.